Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Dale mando, dale mando Me voy a ir a la poquita Me voy a ir a la poquita Me voy a ir a la poquita Te vamos a ir a la poquita Adiós On me voy a ir a la simplesmente Ahí está ¡ أي bear! ¡Casi lo que quiero! ¡Conocí lo queieli pude vidéo de edificio! La segunda progressive